Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravigo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Con mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravigo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Como Desde San Pedro Valle, Colombia A Ponsa Buen alegría Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrima negras Yo no me quieres dejar, yo no quiero subir, yo no puedo seguir así Yo me voy quizás, aunque me cueste morir Yo vengo de Puerto Rico, a enseñarte mi canción Con la banda de mi tía, suena desde el corazón Yo no me quieres dejar, yo no quiero subir Yo no puedo seguir, contigo me voy quizás, aunque me cueste morir Y es que tú me quieres dejar, y yo no quiero subir Pero contigo me voy quizás, aunque me cueste morir Suena lo mucho Tú me quieres dejar, yo no quiero subir, contigo me voy quizás, aunque me cueste morir Aunque tú me has dejado Yo no quiero subir, contigo me voy quizás, aunque me cueste morir